Entonces, yo creo que mis músculos están desarrollándose. Súbete acá, entonces. Mi bailarín, ¿sabes lo que me dijo? Que subió de peso. ¿Y él? Sí, y es raro, porque él no debería subir de peso, pues si todos los hicieron. No le estarán dando alguna medida a ustedes para liquidarlos allá porque te cansan. Yo creo que tu bailarín, tu bailarín subió de peso porque está desarrollando masa muscular. ¿No le dijiste nada? Sí, nunca más va a hablar. Yo le creyé eso y yo dije. Muy bien hecho. Oye, ¿por qué están hablando de ti? Oye, antes de que salga el número, quiero decir una cosa. Cuando salga tu peso, le voy a preguntar a la Jaycee. ¿Cuál es tu porte? ¿Cuánto deberá pesar ella en realidad? Jaycee, en fin, un montón de cosas. No, pero que en realidad no es lo mismo, porque en realidad uno debería pesar 62 kilómetros. No, de repente, uno, perdón, uno de repente tiene como 3 litros de agua nomás que protege el líquido. Y de repente con un diurético a veces eso... Claro. ¿No sirven diuréticos a veces? Agüita perejil. Agüita perejil. Un supositorio también puede ser. Agüita perejil, agüita perejil. ¿Va para acá la cuestión? No, súbete el cháprito. Agüita perejil, ahí. Dale. ¿Qué hago? Súbete. Ya. Ahí sí. Vamos a ver. Hay que subir a la llave. Estoy seguro que ya estáis más flaca. No, pero más al medio. No, negra. La pesa está al medio. Júntame a los pies. ¿Qué querís que haga? Ah, por eso es, pues. Júntame a los pies. Ahí. Ahí está la pesa, ya. Ah, entonces eso era. Eso era. Por aquí, aquí, aquí. Ahí. 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 Juntito a los pies. Espérate, espérate. 65, ¿no? No estamos ahí, no estamos ahí. Ya, pues, juntame a los pies. Vamos a comerciales. No, espérate. Vamos con la medida. Vamos comerciales. A la vuelta les damos el peso a Pamela Díaz. Con tratamiento y todo. No tenemos el peso de la Pamela Díaz. Es impactante. Pamela Díaz, ahora sí. Vamos a ver. Pamela, yo no puedo creer. Oye, estuvimos con la Pati hablando con la Jayce. Ya. Que yo, me dicen que por lo menos como en 8 días puedo bajar 5 kilos. Sí, pues. Si yo bajé en 12 días, bajé 5 kilos. Así que me voy a... Ya, pero no se vayan a reír. ¿Cómo se te ocurre que nos vamos a reír de ti si te queremos ayudar? Ayer en internet me veía en la noche que te reíste de mí. No. Mira, si puedo estar reteniendo si los zapatos están así. No, es una marca el zapato. Ah, ya. No, no, nos vamos a reír de ti porque te queremos ayudar. Ya, Pati. Dale. A ver. Jaycee, si tengo los zapatos así apretados, mira. Y marcado, estoy reteniendo líquido. Pon la otra pata, pon la otra pata que te da. Mírame los pies. Justa, justa la mano. Ahí, ahí, ahí. Las patitas vienen del centro, las patitas vienen del centro. Ahí, ahí, no te muevas. No te muevas. Centro del círculo, no saques las patas. No te muevas. ¿Cómo los saco? Estoy bien. ¡72, 8! ¡Subió de nuevo! ¡Estoy malas! Está llegando a los 63 kilos. Esta cuestión es una chuta mala. Y ayer, ¿a cuánto veces está llegando? ¿61, 9? No, pues ayer no. ¡62, 2! ¡62, 2! Y ahora 62, 8. Estoy subiendo 600 gramos todos los días, no puede ser. Claro que si signo, esto le dices y soz shoes bien, Tengo una Ahí una irrecución del centro de la mano.